Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Las cosas que pasan en el barrio frío Esta noche contigo ya pasé bien Pero yo me sé que te debes alquer Y tú fallaste, pero tarde Y tú fallaste, pero tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó